Y aquí está nuestra especialista en temas de pediatría para dar respuesta a sus preguntas. Así es, ella es la doctora Luli Gil. Buenas noches, doctora, bienvenida como siempre. Muy buenas noches, chica. Para mí, como cada semana, es un privilegio enorme estar aquí con ustedes y poder aclarar tantas dudas que tienen nuestros padres televidentes. Eso es así. Vamos a arrancar de inmediato. La primera inquietud dice, mi bebé de tres meses está muy desnutrido y no aumenta, ya que todo lo vomita y no avanza. ¿Qué hago, doctora? Lo primero es ir descartando qué patología tiene tu bebé, desde trastornos metabólicos, para eso hay que hacerle una prueba del talón, hasta trastornos gastrointestinales, hacerle una serie gastrointestinal, entre otras. Una vez diagnosticado qué tipo de patología tiene tu bebé, hay que empezar a aumentar y a ganar peso con alimentos y sobre todo con vitaminas que aumenten masa muscular, que tengan hierro, que tengan vitamina A, vitamina D y que ayude a la absorción de los medicamentos para que tu bebé pueda aumentar y llegar a una curva de peso y talla adecuada según la edad estacional. Pero lo importante es saber qué tipo de patología tiene tu bebé para llegar a un diagnóstico correcto y poder manejarla con la precisitud que se debería de hacer. Gracias, doctora. La próxima pregunta, ¿a mi bebé le tienen que cambiar la sangre completa, ya que la mía es incompatible con la de él? ¿Ese procedimiento es muy peligroso? ¿Es necesario hacerlo, doctora? Realmente creo que te refieres a una ex sanguíneo transfusión que se hace en bebés recién nacidos cuando la madre es de un tipo de sangre diferente al bebé. Esto ocurre simplemente cuando la madre es O positivo o RH negativo y el bebé es BOA positivo. Sí, es un procedimiento que tiene muchas complicaciones porque es un procedimiento mayor. Hay complicaciones desde convulsiones hasta trastorno psicomotor que puede tener tu bebé a largo plazo. Pero, como todo procedimiento mayor, hay que tener cuidado en las primeras 48 horas porque puede hacer un rebote y ser necesario hacer una segunda ex sanguíneo transfusión que consiste en cambiar el 80% de la sangre del bebé a la sangre que no está siendo hemolizada por la sangre de la mamá. Y vuelvo a repetir, hay niños que no tienen ningún tipo de riesgo que puede fluir y no tener complicaciones severas y hay otros que sí. Doctora, a mi hijo de un mes de nacido le da mucho hipo. Pues yo le pongo el hilo en la frente y no se le quita. ¿Qué puedo hacer? Me huele a folclor, doctora. Así es, Gina. Es un parte de un folclor. Pero realmente lo que pasa es que el niño se asusta por el frío del hilo del hipo. Recuerden eso, ¿verdad? Pero ahí puede tener un poquito. Pero no, realmente va dando un poco de seriedad a la respuesta. En este caso, nosotros siempre recomendamos usar probióticos que te van a ayudar a expulsar ese gas intestinal que tiene tu bebé. Y recordemos que todo recién nacido hasta los tres meses de edad tiene una inmadurez intestinal que va a ir cediendo poco a poco mientras vayas pasando los días de tu bebé. No te desesperes. Ayúdalo a sacarle los gases 15 minutos. Trata de buscar estrategias que te ayuden a que pueda expulsar correctamente los gases. Doctora, ahora vamos a hablar de alimentación. Pregunta este padre o madre, ¿a qué edad le puedo dar pescado a mi hijo? El pescado contiene mucho omega 3. Nosotros ya para los ocho meses, después que introducimos los que son las frutas, los vegetales y los carbohidratos, empezamos las proteínas. Igual que el huevo, es uno de los que son más alergénicos. Pero a los ocho meses, después del abanico completo de alimentos, ya tú puedes ofrecérselo a tu bebé. Y empezamos con el salmón porque tiene menos complicación y menos alergia al bebé. Doctora, en imágenes que nos llegan desde nuestros aliados en Turquía y Siria, hemos visto cómo rescatan a niños y hasta recién nacidos de los escombros. ¿Cuáles problemas de salud pudieran enfrentar estos infantes tras sobrevivir a una tragedia de este tipo? Guau, Giné, es así como tú dices, es muy penoso y triste, sobre todo imágenes de bebés recién nacido, que la mamá lo expulsó al momento del terremoto. Este bebé desde una asfixia porque al momento de nacer no tuvo el oxígeno necesario para su cerebro. Puede tener convulsiones, puede tener un retraso psicomotor, una neumonía química por el polvo que puede tener tu bebé, entre muchos factores que pueden asociarse más adelante, hasta puede tener un asunto muy importante que es un asunto psicológico con la familia. Es una patología y es un evento que tenemos que trabajarlo conjuntamente con el psicólogo infantil, con la madre, con los familiares directos del bebé, porque es un bebé que tiene muchas complicaciones y riesgo de tener muchas enfermedades después de vivir ese paso que vivió, o ese tipo de manifestación que tuvo, que fue tener que nacer en esa situación. Doctora, gracias por responder a estas preguntas y también hablar un poquito de este tema actual y que a todos nos preocupa y nos llama la atención. Y ustedes recuerden que pueden hacer contacto con la doctora Luli Gil. El teléfono es el 809-221-1036 y también el 809-688-4411. Pediatra Luli Gil, la vía para usted poder comunicarse con ella en redes sociales. ¡Suscríbete al canal!